La obesidad y el sobrepeso se ha convertido a lo largo de los años en uno de los principales problemas de salud pública y más preocupante de nuestro país y es considerada como el principal factor de enfermedad crónica. Y esto es el principal factor de riesgo de enfermedades crónicas como son principalmente diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Entonces estamos hablando del enemigo público número uno que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces ante semejante reto en salud pública, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la familia promedio de nuestro país? En primer lugar, tener bien claro que este problema tan complejo no inicia de la noche a la mañana. No vamos a ver a un adulto ya obeso. Recordemos que este adulto fue adulto joven, fue adolescente y fue niño. La pregunta del millón es cómo evolucionó. Si era un niño flaco que en la adolescencia siempre era flaco y después comenzó ganando de peso. O al contrario, pues si era un niño que ya tenía algún problema de sobrepeso, en primaria, en secundaria se exacerbó y como adulto joven llegó a ser ya una persona obesa. En la gran mayoría de los casos, oiga bien lo que les voy a decir, en la gran mayoría de los casos, este aumento de peso se ve desde que entran en el colegio. Medina se refirió si una persona obesa o con sobrepeso puede tener o no diabetes. No necesariamente. Hay una gran relación entre sobrepeso, obesidad y diabetes, pero no todos evolucionan hacia diabetes. La gran mayoría sí. Lo que pasa es que hay que verlo en su conjunto. Cuando analizamos a un individuo en particular y preguntamos, ¿cómo fuiste vos cuando eras chiquito, cuando era adolescente? Hay otras personas con diabetes en tu familia. Entonces ya la cosa cambia. Se va haciendo una puntuación mucho mayor. Pero no hay una relación directa. Hay gorditos sanos, pero no son muchos, son pocos. Es mejor pensar mal al ver a un gordito caminando y decirle, mira ahí tenés un factor de riego y ponete las pilas, haz ejercicio, camina y cuida tu alimentación. Noticias 12, Darlen Tellez.